Fue tan fuerte mi promesa, siempre fuiste mi princesa Aunque ahora digas no, y tan frágil mi inocencia Que ya no le quedan fuerzas a mi corazón La vida da vueltas, que vueltas da la vida nuestra Se desvanece en un oscuro, y se detiene en un latido Hoy te devuelvo a la mitad, te recuerdo que se va Contigo a otro lugar Solo me queda comenzar, ya no importa la verdad El principio y el final Hoy mis lágrimas de sal, son lágrimas del mar Y ahora mi mundo está al revés Desde la cabeza hasta los pies Como todo pasará Y ya en las fotos no estarás Mi pasado tú serás Y el futuro que más da La vida da vueltas, que vueltas da la vida nuestra Se desvanece en un instante, camino solo hacia adelante Hoy te devuelvo la mitad, te recuerdo que se va Contigo a otro lugar Solo me queda comenzar, ya no importa la verdad Ni al principio ni al final Hoy mis lágrimas de sal, son lágrimas del mar Para limpiar el alma hay que llorar En este cielo compartido, la lección fue haber vivido Hoy te devuelvo la mitad, te recuerdo que se va Contigo a otro lugar Solo me queda comenzar, ya no importa la verdad Ni al principio ni al final Hoy mis lágrimas de sal, son lágrimas del mar Hoy mis lágrimas de sal, son lágrimas del mar Hoy mis lágrimas del mar Hoy mis lágrimas del mar Hoy mis lágrimas del mar